Bienvenidos a Miradas. En nuestro diario paseo por el libro de los Salmos, hemos llegado al Salmo 33 y ya estamos terminándolo. Hoy leeremos los últimos versículos del Salmo y comentaremos desde el 13 al 17, en los cuales se reconoce un aspecto peculiar del Señorío de Dios sobre la humanidad. Vamos a leer los versículos 13 al 22 para fijar después nuestra mirada en los que hemos comentado ahora mismo. Los últimos versículos del Salmo 33 dicen así. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El reino se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia Jehová sobre nosotros según esperamos en ti. Después de leer estos versículos finales del Salmo 33, vamos a recordar de nuevo los versículos objeto de nuestra mirada de hoy y que se refieren al Señorío de Dios sobre la humanidad como dueño que es de todo cuanto existe. Leemos de nuevo estos versículos que dicen así. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Vamos a examinar tres aspectos de este señorío. El primero es que nadie, ninguna persona de este mundo, puede ocultarse de la mirada de Dios. Pues el Salmo dice, desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Es importante recordarlo. Pero sigue diciendo, él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Es decir, conoce a la perfección a cada ser humano y todo lo que cada uno hace. Vamos, que no es un señor distante, sino muy cercano a cada una de nuestras vidas. Seguidamente, destruye un argumento muy humano. La fuerza disuasoria. Es decir, no te metas conmigo que soy más fuerte. Pues el Salmo dice, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. En resumen, al Señor de todo el universo le importamos tanto que vela por nosotros con atención. No se le escapa nada de lo que hacemos, por muy secreto que lo hagamos. Y si creemos ser fuertes ante él, nos equivocamos. No hay fuerza posible para resistirle. Seamos sumisos y reverentes ante Dios. Hasta una próxima mirada. Dios te bendiga.